Y bueno, el día de ayer estuvo Alejandro Encinas, aquí en el estado de Morelos, él es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Se entrevistó con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y que cree, entre otros temas, hablaron de la posibilidad de instalar aquí en Morelos el Centro de Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda, además de que abordaron temas de la agenda en materia de derechos humanos. ¿Dónde estaría? No se dieron detalles. ¿Cuánto costaría? Tampoco se mencionó. Solamente dijeron la posibilidad de instalar aquí el Centro de Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda.